¡Qué tal a todos que están bienvenidos a un nuevo más acá, ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Muy bien! El día de hoy, banda, les traigo un video muy suelito, muy suculento, muy guapo Y es que siempre he querido hacer este video, ya que muchos de ustedes, incluyéndome, nos puede servir Creo que no hace falta decir qué tan importante es construir en Fortnite y obtener material Ya que hay dos formas de obtenerlo, una es matando y la otra es talando-recolectando Cuando caes al inicio de una partida es fundamental el tener material Es lo que te traigo en el video de hoy Ya que veremos los objetos, qué es mejor romper, qué es mejor talar Y veremos los tipos de materiales Créanme que la respuesta les va a sorprender Ya que no talarás más árboles y verás que a veces, muchas veces dejamos mucho material atrás También cabe decir que esto te puede servir en las máquinas expendedoras Ya que nos piden material a cambio de buenas armas Así que espero que con este video ya no te cueste tanto trabajo obtenerlo, conseguirlo También quiero recalcar que no siempre nos dará el mismo material Ya que influye mucho dónde le peguemos, cuánto nos tardemos en pegarle Porque a veces los objetos, aunque sean iguales, nos pueden dar más o menos Esto es totalmente al azar y cómo le pegues, como les comento También quiero decir que antes de comenzar el video Que los materiales que te encuentras que no son ni talados Que ya están por el default en el juego o los que te dan en cofre Nos dan 30 de madera, 30 de metal o 30 de piedra dependiendo sea lo que te hayas encontrado Ahora, cada pared, cada escalera, todo lo que construyas equivale a un 10 de material Que es lo que se te va a estar quitando cuando tú construyes esto Así que por cada 10 es una pared o una escalera que te pueden salvar mucho la vida Y ahora, el material es lo que más abunda en Fortnite Ya que casi todo el mapa y sus construcciones giran en torno a él Y es por eso que es un tema un poco más extenso El cual nos da más opciones para talar Y hablamos de la madera Este material muy importante ya que es el más rápido se construye Y el que más fácil se consigue Aquí les diré cuánta madera obtienes por cada cosa Esto es un medido por un promedio de cuánto nos da más material Y cuántos golpes aproximados nos toma obtenerlo Y ver cuál es la mejor opción Ahora, empezamos con las vallas Las vallas nos dan un aproximado de 10 de madera con solamente 2 golpes Los arbustos nos dan 15 de madera con 3 golpes Arbustos pequeños y en general toda la fauna Nos dan 5 de madera con un solo golpe Lo cual es equivalente a las vallas Ahora, voy a tocar un punto natural Que es donde, entre comillas, se consigue naturalmente la madera Y son los árboles Hay infinidad y muchos árboles Les voy a hablar de algunos, no todos, pero son la mayoría Ahora, árboles largos nos da 15 de madera con tan solo 4 golpes Un árbol normal nos puede dar 35 de madera con aproximadamente 3 golpes Un árbol grande nos puede dar entre 50 y 60 de madera con 9 a 10 golpes Un pino grande nos da 35 de madera con 5 golpes Un pino chico nos da 15 de madera con aproximadamente 3 golpes Ahora, un tema que aquí es muy importante La pared de madera nos da 10 de madera con 5 golpes Es muy tardaro, no nos da mucho de madera y es una pared normal Una pared de madera débil nos da 10 de madera con un solo golpe Ahora, los libreros, también muy importante Nos dan 7 de madera con un solo golpe Los guacales nos dan 1 de madera con un solo golpe Y lo más importante Los tablones de madera nos dan 50 de madera con 5 golpes Si tuviera que poner en orden como nos da más material Primero están los tablones con 55 golpes Después estarían los libreros con 7 de madera y un golpe O la pared débil con 10 de madera y un golpe Y después metería las vallas y arbustos que con 2 golpes nos dan 10 de madera Hasta el final metería los árboles grandes ya que estos no recomiendo talarlos completos Yo aquí los talé completos pero no se recomienda mucho ya que llamas la atención en todo el mapa Ahora, los tablones de madera nos dan 50 Esto es mucha madera por tan poquito Así que si ves para la próxima estos tablones y un árbol ya sabes a cual irte a talar Ahora vamos con la piedra La piedra es un material fuerte pero no tanto Y sin embargo este elemento es de los más difíciles de conseguir Pero sigue estando en los buenos materiales para talar Ahora la piedra natural se puede conseguir ya saben por las rocas que te encuentras en el mapa Una roca natural grande nos da aproximadamente 50 de piedra en 10 golpes Una piedra natural normal nos da 35 de piedra en 7 golpes Una piedra natural pequeña nos da 13 de piedra con tan solo 3 golpes Ahora las paredes de piedra aquí si que nos conviene un poco más Ya que estas nos dan 20 de piedra con 8 de golpe Bueno 8 golpes y las paredes y todo esto se construye igual con 10 de piedra Así que aquí la opción si sería obtenerlo de manera entre comillas natural Que es talando lo que son las piedras Así que la que más nos da pues es la grande O incluso podría hacerse las paredes Aunque no es muy recomendable Pero yo siento que aquí si la opción sería ya talar directamente la roca Ahora vamos con el metal Porque muchos pensarán que el metal no se obtiene de manera natural Entre comillas Como lo hace la madera Como lo hace la roca Que se pueden conseguir de árboles y de piedras O bueno rocas en este caso Un equivalente a lo que nos da el metal Son los contenedores o los autos Así que se puede decir que ese es su estado entre comillas natural Diré que los contenedores son de los más difíciles Y no te recomiendo para nada talar un contenedor Ya que nos da 37 de metal por 15 golpes Es exagerado los golpes que tienes que soltar Para que este nos de 37 de metal Los objetos que bueno aquí como tal son objetos Como tal sillas, mesas, como no se contenedores A este nos puede dar 5 de metal De 2 a 3 golpes deteniendo el objeto Ahora las paredes y escaleras nos dan 10 de metal por 10 golpes Este es un metal resistente El metal que ya viene por defecto en la partida Ahora los camiones nos dan 35 de metal por 10 golpes Los coches nos dan 25 de metal por 5 golpes Ahora que se recomienda aquí Yo sinceramente no recomendaría para nada los contenedores Y recomendaría lo que son los coches y los camiones Aunque la desventaja con estos es que estos suenan Al momento de que los estamos talando Puede que nos toque que suenen Así que es muy complicado y muy difícil que estos no suenen Y bueno espero te haya gustado mucho el video Te haya servido Ya sabes que si te gustó puedes dejar un buen like En la parte de abajo Suscribirte al canal Y ahora quiero preguntarles ¿Tú qué material usas? ¿Y cuál consideras que es el más fuerte? Aquí arribita te lo dejaré A mi punto de vista yo utilizo más la madera Y creo que es la mejor Ya que sabes que es más fácil de conseguirla Es más fácil de construir Así que yo siento que la madera como abunda más Y es muy rápida Y te dan mucha madera Yo siento que es la mejor opción para construir Ya que es muy rápida Y pues la peor si siento que sería el metal Porque tarda infinidad en construir Pero es la más resistente una vez ya se haya construido Bueno sin más banda Yo soy Goner Y espero que te haya gustado mucho el video Espero que este video se haya sido de tu agrado Si quieres ver más de mi contenido Dale click a alguno de estos videos Que te llame la atención Sin más banda Nos vemos Like favoritos Comenta que vencer Hasta la próxima Con más contenido Y bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!